María Teresa Campos reapareció en televisión el pasado viernes, en una entrevista que no dejó a nadie indiferente. La presentadora se atrevió a hablar de toda la familia de Rocío Jurado. Y muy crítica con José Ortega Cano, María Teresa insinuaba que el diestro no se había portado todo lo bien que debería con Rocío Jurado, refiriéndose a unas declaraciones de Ortega Cano tras la muerte de la tonadillera, confesando que se podría haber portado mejor con su mujer en los últimos momentos de su enfermedad. Y el diestro responde. Eso es muy fácil de decirlo, pero no saber el daño que hacen en la sensibilidad de la persona. Es muy fácil hablar muy rápido de las cosas. Y cuando no le toca a uno la sensibilidad y que no te toca la moral de ser tu mujer, que ya ha fallecido, hay que tenerle un respeto. Ortega Cano no ha perdido la oportunidad y ataca a María Teresa Campos, cuestionando su amistad con Rocío Jurado. Digamos que no eran de siempre, pero vamos, eso no tiene ni más ni menos importancia. El diestro, muy molesto con las declaraciones de María Teresa, reconoce que Rocío Jurado sigue siendo el amor de su vida y que su mujer, Ana María Aldón, lo sabe.